Bueno, como dice Verónica, una desfilación... Que por cierto, el programa se hizo un piloto original que era oído, vista y siga la pista, tú eras el robot Ignacio, un piloto que luego tardó mucho en salir, pero fue el monstruo de Sánchez. Bueno, estáis aquí en la revista TPE, en la portada... Pero ¿de dónde encuentras tú estas cosas? Que me tienes loca. Y otra portada ya con lápiz y papel. Pero tú, Verónica, no te vas de rositas porque ahora toca tus imágenes. Y coméntame un poquito de tu trabajo en ese programa, en el premio. ¡Ay, qué pelos! ¿Pero qué es eso? ¡Ay, qué cursila! ¡Ay, qué moño! ¡Ay, qué moño! ¡Ay, qué ordenador! Que no funcionaba y yo me lo sabía todo de memoria, las pibras esas. Yo no sabía ni lo que estaba diciendo. ¿Y qué iba a ser en directo? Porque el programa estaba grabado, pero ese trocito era en directo, ¿verdad? Y íbamos en directo y dábamos unos pedazos de premios. Primero hacíamos la llamada en directo Joaquín Pratillo. Y de repente un día Joaquín, que me daba unas lecciones cuando me llevaba a casa, íbamos los dos juntos y me hablaba siempre, lo mejor es la familia. Siempre, él siempre pensaba que lo mejor en la vida era tener a tus hijos, tu familia, tú que lo cuidara, que tal. Era un hombre, de verdad que te quiero Joaquín, que eres maravilloso, alegre. De hecho vamos a escucharle ese momento de la llamada en directo, el resto del programa grabado. Pero os ibais el lunes sobre la sucia de la noche y pasaban cosas como eso. ¿Es usted? ¿Le pasa con Joaquín? ¿Queréis hablar? ¿Y me está viendo o no? Sí. ¿Qué hago ahora? Tocarse las narices. Tocarse las narices. Bueno, ahí estamos en el telepaseo. Aquí me veo mejor. Aquí me estoy viendo mejor. ¡Vale, vamos! Lo del kiosco te sirvió para... No os lo perdáis que aquí detrás, y me lo dijo él, está Rafa el de... El de... Zama. El de Zama bailar. Rafa Méndez. Sí, un día que me lo encuentro decía yo estaba detrás tuyo bailando. Con la coleta sale ahí ahora. ¿Y qué tal era eso de reunirse con todos los compañeros en Navidad, en las telepasiones? Aquí me he vestido. Y luego hice de Catwoman. Y me pusieron un mono que se me rompió todo por detrás en una bajada así y... Y todo quedó abierto. Muy bien. Esas imágenes corresponden a la serie Gominolas de 4, donde en el primer capítulo tú volvías a hacer de presentadora infantil con Fernando Tejero, Kira Miró o con Arturo Valls. Esta serie es de hace 3 años, en 4. Y parece que es de los años 80. Y parece que es de los 80. Sí, ¿verdad? Qué bien hecha. Pues ahí te vemos recuperando. Esto lo de hace 2 años. Que de hecho te pusieron la misma corbata que en el kiosco. Todo. Y festivales como el de Benidorm, donde tú... Como me lo pasaba. Bueno, este estuvo maravilloso. ¿Cómo lo pasamos de bien? Este es del 2001. Y bueno, te encargaste. En esa época además hacías a la dina. Sí. Porque hay que decir que... El festival de Benidorm, me gustó mucho presentarlo porque ya te he dicho que con 12 años mi padre hacía canciones para cantantes y yo iba todos los años al festival de Benidorm. Genial. De verdad te lo he dicho. E incluso te pusieron a hacer patinaje en Telecinco en el programa Desafío Bajo Cero. Con 40 años, ¿tú crees que es normal que me ponga yo a hacer patinaje? Pero no te rompiste nada, no, Verónica, no. Pues suerte tuvimos. Pero eso fue peligroso, ¿eh? La locura. Sí, sí, sí. Peligroso. Esas son esas cosas que te lanzas y dices, venga, ¿pero pa' qué? ¿Ir pa' qué? ¿Ir pa' qué? Bueno, pero conocemos hasta que patinas, muy bien. ¡Qué locura! Hay que decir que además Verónica ha hecho series como La Casa de los Líos, Aladina, con Paz Padilla, muchísimas. Y ahora, antes de pasar al último vídeo, que es el de la despedida, quiero que todos nos fijemos en las siguientes imágenes que van del 84 al 87. Es decir, el comienzo, Cristina, y el final del kiosco. No voy a llorar, ¿eh? Y por cierto, me llamo Verónica. ¿Ves? ¿Ves cómo somos diferentes? Porque yo no me llamo así. Hombre, supongo que tendrás nombre de chico. ¿Te imaginas que todo el mundo tuviese el mismo nombre? Bueno. Sería horrible, ¿eh? Si tú lo dices. Y por cierto, ¿tú cómo te llamas? ¿Qué pasa? ¿Que no lo sabes? A mí nadie me lo ha dicho. Ah, pues a mí me han dicho que con este jersey, este, todo el mundo sabría enseguida cómo me llamo. Hoy, Pepe, si vamos con el horario previsto, dentro de media hora llegaremos a la meta. del kiosco. ¡Oh! Que encuentres buen amigo de la felicidad. Y te digas porque como a mí un amigo de la felicidad. Adiós, así. Bueno, así se escribió el programa. Yo tengo que decir que viendo estas imágenes no me importa reconocerlo. Yo he llorado viendo estas imágenes. Porque yo estas historias de la tele que vivo, que traigo a los personajes que yo quiero, porque la realidad es esa cuando me preguntan, pero bueno, ¿a quién vas a llevar? Dios te llevo a la gente que admiro. Y yo a Pepe Carabias y a Verónica Bengot, que lo sabes tú, Cristina, les admiro y les quiero porque son parte de mi infancia y de tener unos recuerdos tan maravillosos como los que yo tengo. Así que, antes de despedirnos, yo quiero dar un fuerte aplauso a ellos dos. Y que es un aplauso, por cierto, que me envían desde amigos de La Coruña, Santiago, bueno, muchísima gente que me dice, transmíteles, Julián Masero de Madrid, me dicen, transmíteles todo el cariño de haber hecho ese programa. Tú hiciste luego otros programas, por ejemplo, en Telecinco hiciste otro, pero a veces has comentado que ya no tenían la magia de estos. No, por favor, pero que dices aquí, yo no, que no. Este programa estaba pensado, había pedagogos, había psicólogos, estaba hecho para crear o para educar a unos niños en optimismo y en algo maravilloso. Luego lo demás era todo, que no se pensaba en el niño, para nada. Incluso que eran más importantes las promociones, que es el problema de estos programas. Yo lo dejé porque, ahí está. Ahí llegaba la clave. Tú eres un crack. Tú eres un crack. Había que vender, había que vender, vender, vender. Y en la vida no, todo es dinero. Pero hay que tener una línea de pensamiento y cuando crees en algo y ves que estás haciendo algo bien, es que sales, es que se nota. Pues estas son las cosas bonitas de dedicarse a esto. Sí. Poder compartir emociones y que las sientan en casa cuando también las vivimos aquí. Y esto es de verdad, esto no es promoción, esto es dinero, esto es sentimiento y buen hacer. Gracias, con letras mayúsculas a los dos. A vosotros. Y Miguel Herrero, siempre tuya. Un placer, lo dicho, y esperemos, esperemos que las nuevas generaciones disfruten tanto con programas como la nuestra con este. Gracias. Te voy a dar un abrazo, espera un momento. Gracias, León, por estar una tarde más con este programa. Somos así, así somos, sentimiento y así queremos que lo vivan ustedes. Gracias. Hasta el lunes, buen fin de semana. Ser espía en un pequeño pueblo puede ser una misión muy arriesgada. ¿Nos sigue alguien? Leslie Nielsen. ¿Eso dolerá? No, solo es un pequeño ajuste. ¿Cómo os ganáis la vida? Camuflaje. Yo hago estrictísimo. Esta noche, en La Siete, de Castilla y León Televisión. Esto de aquí atrás es Mónaco. Mirad que la vista es espectacular. Nuevos destinos. Este es Maximilian Strasset, una de las calles más importantes de Murich. Nuevas historias. Este es el traje típico y se casan así los alemanes. Nuevas experiencias. Este es un típico hombre provenzal. Es el puerto más grande de Europa. Castilla y León en el mundo. Este lunes, por la noche... Nuestro paseo a zorrilla, pero el más feo. ¿Más feo este? Más feo este, por supuesto. En La Siete, de Castilla y León Televisión. Es la Nuestra. El sábado tendremos a un escritor y periodista muy...